Un niño de un año y cinco meses se encuentra en estado crítico tras caer a la piscina del condominio donde vive junto a su familia en la comuna de Huachuraba. Fue encontrado inconsciente y en este momento vive horas cruciales. Formalizan a ancianos que durante tres años abusó y violó a niñas de siete. Familiares piden justicia y esta noche revelaremos el perfil de este tipo de personas con estas inclinaciones. Aberraciones que atentan contra los más pequeños. Bueno y sigue las reacciones por el litio. Mientras surgen voces que avalan la adjudicación de Soquimich, otros advierten del grave prejuicio económico para el país. Además de los conflictos de interés que incluye. Y la película no de Pablo Larraín será la representante chilena que buscará un lugar en el centro de los Oscars. Por su parte el film Joven y Alocada será la cinta que buscará la misma tarea con los Goyas. Se merecen esta primera nominación, esta y otras informaciones en la presente edición de Hora 20. Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos. Estamos iniciando Hora 20 aquí en la red en un día muy caluroso para Santiago. Un anticipo del verano, más de 28 grados. ¿Cómo estás Alejandro? Mal. Mal porque vamos a partir mal. Sí. Debemos mañana que juega su equipo estemos bien. Tiene que ver con el verano, con el calor. Sí, pero además por la nota con que tenemos que partir. Porque se trata de la historia que usted anunció en el titular, un niñito de un año y cinco meses que se encuentra en riesgo vital. Luego que su madre lo encontrara flotando en la piscina del condominio. Según la información entregada por carabineros, la madre lo habría perdido de vista, pero unos segundos y así pasa. Solo unos minutos perdió de vista el pequeño Dieguito Pérez de un año y cinco meses su madre. Y las consecuencias fueron trágicas. Después unos minutos lo encontró flotando boca abajo en la piscina, absolutamente inconsciente y aparentemente sin signos vitales. Todo esto en la piscina de la casa ubicada en un condominio en calle Pedro Fontoba, número 8047 de la comuna de Huechuraba. Fue un vecino de la familia que estudia medicina en la Universidad Católica, quien le practicó los primeros auxilios. Luego el pequeño Diego fue escoltado por carabineros hasta el hospital Roberto del Río. Personal policial motorista al llegar al lugar, pudo verificar que había un menor de edad que estaba siendo asistido por su madre, digamos, y unos vecinos. Y pudo encontrar que este se encontraba con escasos signos vitales a raíz de una caída, aproximadamente por un lapso, puede haber sido en cinco minutos. El accidente ocurrió cerca de las cuatro de la tarde del pasado lunes y la madre del pequeño se encontraba junto a la nana y de repente no lo vieron más. Apenas lo encontraron, su madre llamó a carabineros y ambulancias, pero estas últimas nunca llegaron. Lo que tuvieron que trasladar al pequeño en un auto escoltado por motoristas de carabineros. Dieguito fue trasladado, según los uniformados, hasta el hospital Roberto del Río, donde permanece en la UCI en estado crítico y conectado a ventilación mecánica. Las autoridades hicieron el llamado a los padres a tomar precauciones y ser cuidadosos. En el tema de los niños, lo fundamental es la vigilancia de los adultos. Tenemos un caso tremendamente dramático en el día de ayer. Obviamente no quisiéramos que eso ocurriera a los padres, a no descuidar a sus niños menores, ya que el riesgo más importante en la piscina es el riesgo de caída o el riesgo de inmersión. La familia dio la instrucción al hospital de no entregar información acerca del estado del pequeño Diego. Pero las próximas 48 horas son de extremo cuidado y observación. Bueno, estaba Francisco Sanfurgo informándonos de este caso. Vamos a tomar precisamente un contacto con él. Está en estos momentos en el hospital Roberto del Río, donde se encuentra internado el menor Pancho. Sabemos que la familia ha preferido que nos entregue información pública. Nos imaginamos el momento por el cual pueden estar pasando. ¿Qué se sabe del estado de salud de Diego? Sí, buenas noches Beatriz y Alejandro. La intención de la familia, o más bien la instrucción de la familia al hospital de no entregar información permanece hasta ahora. Tampoco la familia ha querido hablar, precisamente por las circunstancias en que se da este accidente. El niño estaba con su madre, estaba también con la empleada de la casa. Son, según lo que informaba Carabineros, solo segundos, minutos, en que lo pierden de vista. Y, posteriormente, la madre lo encuentra flotando en la piscina. Se estima que había estado flotando por un periodo de cinco minutos. Entonces, la familia está muy, muy, muy choqueada. Está viviendo Diego Pérez, este pequeño de un año y cinco meses, momentos cruciales. Son 48 horas, muy, muy importantes, de mucho cuidado y de permanente vigilancia. Por lo que han preferido no entregar mayor información. Hasta ahora se sabe, por lo que dijo Carabineros nuevamente, que apenas Diego llegó al hospital, fue conectado a ventilación mecánica. Por lo que así estaría manteniéndose por ahora este pequeño. Conversamos con algunas de otras empleadas que también trabajan en este condominio, en Pedro Fontoba, vecinas también del sector, para que nos contaran más o menos cómo se mueve todo este tema de seguridad en el condominio. Si hay más piscinas, si están con rejas, vamos a escuchar lo que nos dijeron. Mi responsabilidad, yo creo, al menos de los dueños de casa, porque yo cuido dos chiquititas y lo primero que pusieron fue en la reja cuando tenían la piscina, así que, y claro. Y bueno, no había reja en la carpa para la piscina. ¿Siempre todo con resguardo? Sí, siempre. ¿Y es fácil que igual los niños se vayan a la piscina? Es claro, les llama la atención, si ya, inclusive tienen piedra, entonces igual uno tiene que tener todo un juego con los chiquititos. Sí, de todas maneras, de todas maneras, yo no tenía ni idea, pero es impactante. ¿La seguridad ahí dentro de las piscinas tienen algún elemento especial para que los niños no... La verdad es que no, no, ninguno, no hay nada. Y la mayoría de las casas no tienen rejas. ¿No hay un descuido que cualquiera le puede pasar? Sí, pero además hay muchas nanas aquí, no hay mamás que se ocupen de las guabas. En general, la mayoría de las casas, explicaba las piscinas de este condominio, tienen sus propias piscinas. Hay algunas de ellas con rejas, otras con carpas especiales. Lo cierto es que, en este caso, este pequeño de tan solo un año y cinco meses cayó a la piscina, fue encontrado por su madre. Otra cosa que es preocupante también es que se llamó a Carabineros, se llamó a las ambulancias, las ambulancias no llegaron al sector. Suerte tuvo el pequeño chiquito que había un vecino que estudia medicina en la Universidad Católica que pudo practicarle la resucitación cardiopulmonar, que es algo fundamental en los primeros minutos luego de ocurrir un accidente de este tipo. Posteriormente llegó a Carabineros, el niño fue trasladado con escolta de Carabineros en un vehículo hasta el hospital, donde permanece ahora en estado crítico, por cierto, y bajo permanente observación en estas 48 horas. Pancho, tú te referías... Yo sé que insistimos en eso, la familia ha pedido que los médicos no entreguen partes como habitualmente lo hacen en casos que uno sigue con atención de medios como este, porque es un niñito pequeño, se acerca el verano, y nos recuerda, bueno, los peores accidentes de los cuales hemos sido testigos de niños que caen a la piscina. Pero tú mencionabas horas, 48 horas, ¿cuál es la tensión que ponen los médicos respecto a esto, a lo que sigue en la vigilancia del niño, que es tan chiquitito? Sí, este es un procedimiento normal de la Unidad de Cuidados Intensivos, es donde está Diego Pérez. Entonces, en casos como este, en accidentes como estos, en que puede haber un compromiso neurológico importante por el corte de la oxigenación durante mucho tiempo, estas 48 horas son críticas, hay que estar evaluando la respiración y otra serie de factores que pueden indicar que tenga o no tenga secuelas, es por lo tanto que estas 48 horas son muy importantes, más todavía, dada la edad de este pequeño. Ya, Pancho, muchas gracias. Ok, buenas noches. Buenas noches. Bueno, este tipo de accidentes, desgraciadamente, es más habitual de lo que parece y no es porque haya descuido de los padres o de las personas encargadas. Es decir, los niños pequeñitos son fracciones de minuto a veces que se les pierde de la vista mientras cuidan a otros niños, etcétera, y pasan estas tragedias. Pero hay testimonios y hay recuerdos que como padres o adultos podemos tomar respecto a los pequeños y que, bueno, la experiencia indica, permiten estar un poquito más seguros. Sin embargo, la existencia de estas precauciones no significa que nos podamos despreocupar porque los accidentes ocurren. Incluso tenemos un colega nuestro acá en la red, Felipe Vidal, que nos contó también un momento en que a él le tocó vivir en su vida cuando él encontró a su hijo casi sin vida en la piscina. Solo unos minutos pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Llegar a tiempo o no percatarse de que tu hijo cayó a la piscina pueden significar que él aún esté contigo. Bien lo sabe el periodista, conductor y animador de televisión Felipe Vidal que hace poco más de ocho años atrás, un domingo de mayo, encontró a su hijo crecente flotando inerte en la piscina de la casa de sus suegros. Fue un día domingo, en la casa de mi suegro, en mayo. Yo vivía cerca de mi suegro, fui a mi casa a buscar una raqueta de tenis pero a jugar tenis con uno de mis cuñados, volví, empecé a preguntar por crecente, crecente no lo encontré, finalmente lo pillé en la piscina, estaba flotando, lo saqué muerto. Pesaba mucho más de su peso normal, por el agua obviamente, por la ropa. Y claro, yo lo saco a él y como que de verdad, cuando la gente lo escribe es verdad, como que la vida se detiene, se paró. La angustia que debió vivir Felipe, similar a la que pasaron la periodista Consuelo Saavedra y el exministro Andrés Velasco, fue según cuenta Vidal el momento más terrible de su vida. La sensación de perder un hijo no tiene nada que se le compare. Y hay un tema también de afectividad de ver a tu hijo muerto y saber que se cayó a la piscina y saber de todas las cosas que le pasan a los niños cuando se caen a la piscina, que o se mueren o quedan con daño neurológico para siempre. A todos nos puede pasar que un hijo puede nacer con un daño neurológico, pero que quede con un daño neurológico por un descuido tuyo es terrible. Es por casos como estos que los resguardos son necesarios. Rejas perimetrales y otro tipo de resguardos son los más comunes, pero desde 2009 en Chile existe una alternativa que no solo cuida la seguridad de un pequeño niño, sino que le entrega las herramientas para que en caso de un accidente pueda ser él mismo quien se salve, aún siendo un pequeño de apenas seis meses de edad. Le enseñé a las guaguitas desde los seis meses a autorrescatarse, a salvar sus propias vidas en caso de que caigan al agua por accidente. Clases diarias de diez minutos, conducidas siempre de manera individual, yo y el niño en el agua, y en un promedio de seis semanas los niños pueden aprender. A través de esta técnica se le enseña a los infantes desde los seis meses hasta los seis años a reaccionar en caso de caer al agua, para por sus propios medios evitar ahogarse, en el caso de los más pequeños y los más grandes incluso de llegar hasta la orilla y salir del peligro. Las guaguitas chiquititas desde los seis meses hasta el año, lo que aprenden es girarse y darse vuelta y quedar de espalda flotando. Y las guaguitas que son mayores de un año y que ya caminan firme, ellos ya pueden aprender a nadar, flotar, nadar, flotar, nadar, hasta llegar a la orilla, y ahí poder incluso salirse solitos si son capaces, o bien esperar ahí que alguien los saque. Este sistema de autorrescate acuático, que tiene una duración de hasta ocho semanas, le permitirá por una suma de dinero estar más tranquilo cuando sus pequeños estén cerca de una piscina, lo que en todo caso no significa que deba despreocuparse en lo absoluto. Vale 50.000 semanal, y bueno, y la cantidad de semanas que demoran los niños es entre cuatro y seis, los más chiquititos, y entre seis y ocho semanas los más grandes. En definitiva, lo importante es que frente a la seguridad de nuestros hijos, debemos ser los padres quienes tomemos las iniciativas para que estén seguros, y no esperar que otros sean los responsables. Y así, momentos como el vivido por Felipe Vidal hace ocho años atrás, no serán tan frecuentes. El impacto de escuchar todas esas notas del verano que viene, los niños pequeños, insisto, los papás, uno nunca pierde vista a su hijo, no se da cuenta que lo hace, está preocupado de tantas cosas, hay más niños. Bueno, en fin. Hay otras informaciones, un anciano de 64 años fue detenido por la policía de investigaciones tras desarrollarse una investigación que lo inculpa de haber abusado de su nieta, de siete años de edad, por casi tres años. Por este brutal caso, la policía solicita un mayor cuidado de los padres y no tener miedo a denunciar estos hechos. José Fernández Navarro permaneció por casi tres años en completa impunidad. La víctima, una menor de cuatro años, quien tuvo que soportar sus desquiciados abusos. Una situación que se repetía innumerables veces durante este periodo. Sin embargo, señales ineludibles llevaron a que se realizara una denuncia que fue investigada. El principal elemento de prueba fue el propio testimonio de la menor, razón por la cual la brigada de delitos sexuales de la policía de investigaciones lo buscó para detenerlo y poner fin a meses de calvario. La tarde de este lunes, José Fernández fue apresado en su casa en la comuna de La Pintana. Según los antecedentes de la policía, los abusos del hombre fueron brutales. La menor de iniciales AAIFS era ultrajada en la misma casa del sujeto, específicamente en el sector de la piscina. Según la información policial, José obligaba a la niña que lo tocara y describe otras situaciones aberrantes. Una rutina que se fue repitiendo día tras día y no le importaba que la madre o la abuela de la víctima se encontraran en la casa. Sus cercanos, fuera de cámara, manifiestan no creer todavía lo sucedido y dudan de la declaración de la niña. Estos hechos habrían ocurrido dentro de los años 2009 al año 2011 a una menor de actuales 7 años de edad. En la audiencia de formalización realizada este martes, la fiscal Lorena Herrera confirmó que el hombre quedó en prisión preventiva al ser considerado un peligro para la sociedad y que la madre de la niña fue la encargada de denunciar estos hechos. Se formalizó al imputado por el delito de abuso sexual reiterado y por el delito de violación en contra de su nieta. ¿Qué tipo de abuso? Bueno, la verdad es que la idea no es reiterar lo señalado en la audiencia porque se trató de tocaciones y de violación bucal. Ante este tipo de situaciones, la policía de investigaciones se mantiene alerta. Durante este último tiempo, las denuncias por abusos a menores de edad se han incrementado y cada vez es más común encontrarse con testimonios así de fuertes e impactantes. Según la policía de investigaciones, muchos de estos casos se originan debido a la cercanía que las víctimas mantienen con sus abusadores. En esta instancia, son muchos los menores que aparecen como potenciales víctimas de pedófilos y abusadores, por lo que recomiendan siempre denunciarlos. El hecho de que un familiar pueda o no abusar de otro familiar, en este caso pudiera ser un nieto o hijo, va a pasar también por el tipo de vinculación que este sujeto puede tener con la víctima. ¿Qué es lo que tiene que hacer una familia cuando se entera que dentro de su núcleo hay abuso, hay violaciones? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, lo primero que tiene que hacerse es realizar una denuncia, ¿no? Una denuncia en policía de investigaciones o en carabineros. El imputado, quien fue trasladado inmediatamente a la cárcel, no mantiene antecedentes penales anteriores y deberá permanecer tras las rejas los próximos 60 días que dura la investigación. La menor, en tanto, está con su familia y bajo tratamiento psicológico. Terrible este caso, porque la pedofilia no es algo que de repente a llegar a cierta edad la persona entra en esa inclinación, sino que la tiene siempre. Pero no quiero hacer ninguna insinuación porque hay otras personas involucradas probablemente. Sí, es que lo conversábamos. Tiene esta persona 64 años y, como decías tú, los pedófilos no cambian. De hecho, lo vamos a analizar de inmediato en una nota. Entonces, uno piensa, ¿será la única víctima esta nieta de 7 años? ¿Podrá a lo mejor iniciarse una investigación más profunda? ¿Se podrá hacer algo así? ¿Lo hace la justicia? Depende también de las familias. Bueno, en varias oportunidades hemos conocido casos de candidatos que acusan matonaje político luego que sus comandos hayan sido atacados o derechamente asaltados mientras trabajaban por el candidato. Esta vez fue el turno del candidato a la alcaldía de La Pintana, Patricio Laguna, donde misteriosamente, y pese a que habían otras especies, solo sellaron un par de celulares y computadores con información de la campaña. Era una de tantas reuniones para coordinar las actividades del candidato a la alcaldía de La Pintana, Patricio Laguna. Sin embargo, a eso de las 7 de la tarde, una pareja de jóvenes de no más de 25 años ingresaron al lugar a rostro descubierto y provistos de armas de fuego. Violentamente intimidaron a las personas que se encontraban en ese momento, que casualmente eran solo mujeres. Entraron los dos tipos, apuntaron al acharito con la pistola, en eso nos quisimos parar y cuando el otro tipo también saca armas y ahí ya apuntaron para sacarse los computadores y los celulares. Sin mediar palabras y sin importarles lo que hubiera en el lugar, solo se limitaron a pedir específicamente los computadores y celulares con que trabajaban. Estaban las carteras nuestras, ya, que también habían cosas muy importantes en los bolsos, estaban las llaves de los vehículos y no se llevaron nada de eso. Entonces, igual como que queda como para pensarla, ¿por qué los computadores y los celulares? Si habían cosas más importantes que esas que podrían haberse llevado. Los miembros del comando estamparon la denuncia correspondiente, sin embargo, aseguran que más allá de eso la situación es preocupante, toda vez que no se trata de la primera vez que algo así ocurre. Ya en oportunidades anteriores sucedió algo similar con el comando de Hugo Gutiérrez, donde un incendio consumió parte importante de su comando, precisamente el área donde se encontraban todos los documentos utilizados para la campaña. Lo mismo ocurrió en su momento con la diputada Marcela Zabat, quien debió enfrentar el destrozo total de su centro de operaciones por una turba de antisociales que, provistos de palos y diversas armas, atacaron violentamente el lugar. Esto es un acto de delincuencia y yo no puedo atribuirse a ningún candidato. No creo que un acto de esta envergadura pueda llegar a ser de un autoriente electual de alguno de los candidatos. De ahí que en su momento candidatos como Christian Bowen, por ejemplo, acusaron un supuesto matonaje político que estaría empañando la libre y sana competencia y que al parecer se estaría agudizando a tan solo un mes de concretarse las elecciones municipales. Aún así, Patricio Laguna se rehúsa a creer que esto sea efectivo. Nosotros lo vamos a tomar como un hecho puntual. Ahora, si fuera de otra manera o tuviera un barniz político esto, lo lamentaría profundamente porque no es mi manera de trabajar ni la de nuestro equipo. La verdad, nosotros estamos compitiendo de buena ley. Tenemos un trabajo que lo vamos a ganar en la calle, con la gente, compartiendo con los vecinos. Yo creo que estas cosas podrían ensuciar, por supuesto, una competencia leal y correcta como corresponde. Ya habiendo estampada la denuncia en la 41 Comisaría de La Pintana, solo esperan que esto no se vuelva a repetir, pues aseguran, pase lo que pase, seguirán apostando por una campaña limpia. Y dos hombres entraron a un domicilio en la comuna de Las Condes para perpetrar un robo. Sin embargo, no contaban con que el dueño de casa poseía un arma, estaba inscrita, evidentemente lo que provocó que comenzara un tiroteo dentro de la casa, entre los asaltantes y el dueño, hecho que nuevamente abre el debate del porte de armas en Chile. Un nuevo asalto a mano armada vivió el día de ayer una familia en la comuna de Las Condes. Dos sujetos a rostro descubierto ingresaron al inmueble ubicado en la calle Diego de Deza, 1432. Despertaron al dueño de casa apuntándolo con una pistola en la cabeza cuando dormía una siesta. Su mujer al percatarse del hecho, llegando hace pocos días de Estados Unidos, tenía 300 dólares en efectivo que se los entregó a los ladrones, momento que aprovechó el dueño de casa para sacar una pistola debidamente inscrita y que utilizó para disparar al ladrón que estaba armado. Este último hizo lo mismo y disparó al médico provocando un tiroteo dentro de la casa, donde providencialmente nadie salió herido. Me intermediaron con un cuchillo y me llevaron a la pieza del dormitorio donde estaba mi jefe. Yo me encerré en mi dormitorio, con llaves me pateaban la puerta, pero de tiroteo no hace nada. Yo me levanté y el hombre fue a buscar la billetera de mi señora con los 300 dólares. Y entonces se distrajo. Y entonces yo me fui caminando tranquilito. Yo te voy a dar mi billetera, le dije. Metí la mano en el clóset, saqué una seseta con 14 balas en el cargador y una bala en el cañón y le mandé el primer balazo. El hombre me contestó con otro balazo, pero se dio vuelta y salió huyendo. Todo este enredo nuevamente trae a colación el eternamente debatido tema del porte de armas, un tema controversial no solo en Chile, pero sin embargo nuestro país ha salido a la palestra seguido en el último tiempo, quién puede portar armas, qué requisitos existen para el porte de armas. El propio ministro de Justicia validó el derecho de portar armas en nuestro país hace un par de meses. Yo tengo un arma de fuego, la tengo debidamente inscrita, sé manejarla y por tanto yo cumplo la ley y no tengo ningún problema en decirlo y declararlo públicamente, yo tengo un arma de fuego. Solo para ser propietario de un arma en Chile debe cumplirse con un muy estricto protocolo de seguridad y requisitos. El derecho a portarlas es aún más restrictivo y solo en casos puntuales una persona puede andar circulando con un arma en su poder. En Chile hay alrededor de 754 mil armas inscritas y cerca de 390 mil de ellas con el fin de defensa personal. Sin embargo se estima que hay cerca de 2 millones de armas ilegales o no registradas. Bueno, incluso el médico cuenta cuando él dispara, el otro le devuelve el balazo y dice que siente el zumbido, rozarle la oreja, pero no lo alcanza a tocar, pero siente la muerte. Y después hubo un intercambio bala donde duró algunos segundos eternos y al final no se lograron dar, pero entiendo que él disparó 3 veces y el delincuente 4 dentro de la casa. Un verdadero Farwell. Un milagro que estemos contando esta historia. Bueno, le dimos a conocer un fenómeno bastante inquietante donde aparecen adolescentes, incluso algunos bien precoces, subiendo a internet videos con alta connotación de intimidad sexual. La pregunta es, bueno, ¿qué pasa con quienes divulgan dichos contenidos? Hoy el Sename en Valparaíso presentó una denuncia contra el administrador de un sitio web que publicó este tipo de material y por el cual podría pasar más de 5 años en la cárcel. Estos son dos de los sitios web que han publicado deliberadamente fotografías y videos de adolescentes que a simple vista pareciera tratarse de menores de edad. Videos de alta connotación sexual que indudablemente no debieran ser exhibidos en ningún tipo de medio. De ahí que esta mañana el Servicio Nacional de Menores interpusieron una denuncia de la Fiscalía de Valparaíso en contra de quienes resulten responsables de la divulgación de material pornográfico en el que se vean menores de edad, concretando todo tipo de actos sexuales. Se está pidiendo en definitiva al Ministerio Público y a la Fiscalía que pueda realizar las indagaciones para conocer, ¿cierto?, el nombre de los adolescentes o niños que estuvieran involucrados y también el nombre de los responsables o administradores de los sitios web que aparecen mencionados. De acuerdo a nuestra legislación, los videos deberán ser eliminados definitivamente de la red, mientras que quienes difundan este tipo de contenidos arriesgan penas que van desde los 541 días a los 5 años de cárcel. Una situación legal que se repite antes fue el comentado Buena N, con el cual diversos sitios fueron perseguidos judicialmente. Esta vez son cuatro registros que incluso revelan la identidad de los menores involucrados. Por esta causa, el escenario es aún más complejo para quienes resultan responsables de haber incluido este material en la web. Ello independiente de que quienes hayan subido dicho material sean las propias adolescentes que en un acto deliberado deciden exponer videos o imágenes como esta sin pensar en las consecuencias. Un comportamiento que a todas luces debiese ser vigilado por los padres. Los padres hacen un llamado a que ellos puedan conversar con sus hijos de manera de que tengan la precaución de que las grabaciones que ellos realicen por medio de su simple teléfono puedan socializarse, puedan expandirse a través de los medios de comunicación, que eso es muy fácil, que pueden caer en manos como pederastas o pedófilos que pueden hacer un daño importante a su vida futura. Así las cosas, el Senado me advirtió mano dura contra quienes difundan material de alto contenido pornográfico donde las o los protagonistas sean menores que tal vez ni se imaginan a dónde fueron a parar aquellos videos que a modo de diversión grabaron sin ningún pudor. Y autoridades sanitarias investigan las causas que provocaron la intoxicación en horas de la noche de cuatro trabajadores de una empresa ubicada en la comuna de Maipú. Los afectados fueron dados de alta esta madrugada mientras aún persiste la incógnita respecto al verdadero origen de la emergencia. En un verdadero misterio se ha transformado el origen de la nube tóxica que afectó a cuatro trabajadores que pasadas las 12 de la noche se encontraban en la empresa de metales Inchalam ubicada en camino a Melipilla con el milagro en Maipú. El hecho motivó la llegada de personal especializado de bomberos en emergencias químicas y carabineros que debieron acordonar el lugar como una manera de prevenir algún riesgo mayor. Tenemos a bomberos trabajando específicamente en lo que es hazmat y lo que es, no sé si esto, una sustancia peligrosa a raíz de una nubosidad que los trabajadores pudieron percatarse mientras efectuaba su labore nocturna. Donde al proceder a inhalar esta nube al parecer, no sé si esto le provocó unos síntomas de malestar. Los cuatro trabajadores que presentaron signos de intoxicación fueron derivados a la Asociación Chilena de Seguridad donde tras ser evaluados fueron dados de alta. Mientras bomberos y fiscalizadores de salud no encontraron ningún rastro del gas en el ambiente que habría provocado la emergencia en un sector netamente industrial por lo que no se descarta que la nube tóxica haya tenido su origen en una empresa vecina. Y verificando las dos empresas que se encuentran tanto donde son los trabajadores como la empresa vecina que trabaja con algunos también materiales de la agricultura que son fertilizantes y otros químicos. En la empresa Inchalam, donde son los trabajadores no tenemos ningún tóxico que pudiera vincularlos con sus síntomas y por lo tanto están haciendo los rastreos dentro del perímetro respectivo. Estamos en este momento, hemos vigilado la empresa de al lado que es una empresa que, digamos, productora de productos químicos que en este momento... Sí, y que además está con un sumario anteriormente por la Seremia de Salud. ¿Por qué motivos? Bueno, hay una infracción al, digamos, al reglamento de almacenamiento de productos químicos. Ni Inchalam ni la empresa de fertilizantes AgroSpec, ambas señaladas como eventuales responsables de la emergencia, quisieron referirse a este nuevo hecho que afortunadamente no trajo inconvenientes de gravedad como otros ocurridos con anterioridad. Cabe recordar lo sucedido en enero pasado cuando una fuga de amoníaco del packing Los Nobles en la Sexta Región dejó como saldo a un trabajador muerto y a más de un centenar de intoxicados. Noticias, pero ahora lo invitamos a seguir con atención el siguiente consejo. Vive la mejor experiencia con la banda ancha Hogar de Claro. Dos megabytes más Wi-Fi por solo 14.500 pesos mensuales. Contrátalo llamando al 800-171-171. Yo soy Claro y me gusta. Gordo, tenemos que hablar. Hace rato que esta cuestión no está funcionando. Ay, este control remoto no funciona. ¿Emergencias amorosas? Flores Carmencita tiene la solución. Adolescilio y al instante Flores Carmencita. 621-08457. En Fondo Esperanza confiamos en nuestros emprendedores. Por eso les regalamos este comercial. Fondo Esperanza, microcréditos y capacitación para que emprendas. Este martes el Ministro de Salud Jaime Mañalich debía asistir a la inauguración del Centro de Salud Familiar de Ercilla, lo cual efectivamente ocurrió. Sin embargo, se produjo un serio incidente protagonizado por jóvenes mapuches y dirigentes debido a la huelga larga de 31 días, huelga de hambre que lleva un grupo de comuneros y eso finalmente obligó a suspender el acto. Un violento episodio le tocó vivir al Ministro de Salud Jaime Mañalich mientras participaba de la inauguración del nuevo hospital de Ercilla en la Araucanía, donde dirigentes mapuches interrumpieron el acto, evento del cual se tuvo que suspender por algunos minutos en medio de una fuerte tensión entre comuneros y la policía. Sin embargo, Carabineros logró controlar el incidente y el acto se desarrolló con normalidad e inauguraron el Centro de Salud Asistencial que beneficiará a unas 9.000 personas y tuvo una inversión de más de 1.700 millones de pesos. Desde la vereda de enfrente, uno de los dirigentes pertenecientes a la comunidad, Huente Huincul Mapu, que participó de esta funa, señaló que la actividad le enrostraron al Secretario de Estado la indiferencia de las autoridades ante la huelga de hambre que están realizando los comuneros, luego de ser condenados a 12 años de cárcel. Además, manifestaron su descontento por la participación de dirigentes en estos actos, donde aseguran debiese apoyar una causa que para ellos es injusta. Bueno, estábamos viendo lo que pasó hoy día en la región de la Araucanía y tiene que ver con una funa para llamar la atención por algo que hemos mencionado a través del Twitter. Básicamente, de hecho, Antara1957 es su Twitter. Nos informa a todo el momento, nos llama la atención. Dice, por favor, curan esto. Y habla, dice, tal vez haya que esperar que se descompensen y se agravan y entonces serán dignos de mención. A propósito de esta huelga de hambre de Mapuche, son cuatro comuneros, son bien jóvenes. Están condenados, como decía la nota, a 12 años de presidio por un homicidio frustrado a un alto oficial de carabineros de la zona. El tema es que se está resolviendo la posible nulidad de este juicio, porque ellos señalan que se presentaron testigos, no se presentaron las pruebas suficientes, y es por eso que sus abogados defensores están pidiendo, y eso se está tramitando, la nulidad del juicio. Además, por la cantidad de años. Son 12 años por un homicidio que no se concretó. Entonces, ahí hay una serie de recursos en trámite y ellos están hace 31 días ya en huelga de hambre. Está muy presente el tema en las redes sociales y es lo que pasó hoy día. Esta fue una para llamar la atención del ministro de Salud a propósito del estado de salud de estos cuatro comuneros mapuches allá en la región de la Araucanía. Sí, ahí se aplican leyes especiales antiterroristas, en el caso de los mapuches, lo que ha sido bastante polémico, por lo demás, porque se aplican a ellos fundamentalmente y con criterios de dureza que no tienen casos mucho más graves que, por ejemplo, que han pasado acá en Santiago y que afectan a, no sé, otro grupo étnico. Y entonces ellos lo ven como una clara discriminación, lo cual tiene, sin duda, un grado de connotación muy alta en ese sentido. Bueno, hablemos del litio. Sí, bueno, Soguimich, ustedes ya lo saben, fue finalmente la empresa que se adjudicó la explotación de litio en el país por 19.000 millones de pesos. Para algunos parlamentarios de oposición, el método utilizado por el gobierno para la licitación fue un traje hecho a la medida para la empresa ganadora. La senadora del Partido Socialista, Isabel Allende, ha sido una de las parlamentarias que más ha luchado en contra de la posibilidad de que privados se adjudiquen la explotación del litio, mineral sumamente requerido en la actualidad debido a su uso en elaboración de aparatos tecnológicos como, por ejemplo, las baterías de los celulares. Esta mañana, antes que el Ministerio de Minería anunciara quién había obtenido los derechos de explotación, la senadora insistió en que el gobierno utilizó una vía administrativa para licitarlo en vez de usar la ley, reiterando que a su juicio todo se trató de una concesión encubierta. Las críticas se hacen aún más fuertes al constatar que finalmente fue Soguimich quien se adjudicó el contrato especial de operación de litio, empresa de la cual es un alto ejecutivo el hermano del actual Ministro de Minería, Hernández Solminiak. Yo desde el inicio me inhabilité de la participación de todo el proceso del litio, así que he seguido en esa lógica y por lo tanto el subsecretario es el que ha llevado adelante este proceso. Estamos recaudando prácticamente ocho veces el valor mínimo establecido. Es un proceso muy exitoso, muy competitivo y que genera una recaudación para el Estado muy relevante, lo cual nos llena de orgullo. De cualquier forma, un grupo de parlamentarios presentó un recurso de nulidad al proceso que fue acogido por la Corte de Apelaciones al designar al Ministro Jorge Damm, pero este denegó las medidas precautores que se habían solicitado, lo que los obligó a presentar un recurso de hecho. Nosotros tenemos la experiencia, tenemos el conocimiento, tenemos los recursos financieros, pero más importante tenemos los trabajadores calificados para llegar adelante este proyecto y muchos otros proyectos que nos permitan seguir desarrollando y manteniendo nuestro liderazgo en el negocio del litio. Por su parte, el senador Alejandro Navarro calificó la oferta de Soquimitz como un chiste, tomando en cuenta que se pagarán poco más de 40 millones de dólares para explotar el litio en todo Chile por 20 años, cuando en los primeros meses de 2010 este elemento reportó utilidades por más de 386,9 millones de dólares, un 40% superior a los resultados del mismo periodo del 2010. Bueno, ustedes ya lo saben, hay harta discusión respecto a esta licitación por el litio, estamos con el subsecretario de Minería, Pablo Wagner, para hacerle muchas preguntas. ¿Cómo estás, subsecretario? Gracias por venir. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Subsecretario, lo primero, ¿por qué que otras personas se queden con esta licitación por 20 años puede ser realmente un buen negocio para Chile? Bueno, ya empezó Séndolo, recaudábamos 19.300 millones de pesos. ¿Pero es harto eso? Eso es cualquier cantidad. Son 40 millones de dólares. Ocho veces, pero solo el derecho. Ocho veces lo que nosotros establecimos como valor base. Más del doble de lo que venía la siguiente oferta. Por lo tanto, nosotros estamos, primero, haciendo una buena recaudación. Y segundo, cuando se implementa el contrato, nosotros esperamos recaudar del orden de 350 millones de dólares, que es equivalente al 50% de las utilidades que va a tener este proyecto en el tiempo. Lo cual es la carga tributaria más importante que se haya establecido en la historia de la minería respecto a un proyecto específico. Y, consecuencia, nosotros estamos ganando. Y lo segundo que estamos ganando, que es muy importante, es que nos estábamos quedando atrás en el mercado del litio. Y yo les quiero mostrar un gráfico que es la proyección que nosotros teníamos respecto de la participación del mercado de Chile. Nosotros estábamos en el primer lugar y proyectamos que este año íbamos a estar en el segundo. Lamentablemente, lo que ha pasado es que estamos en el segundo lugar. Australia ya nos ha pasado. Y si nada hacemos, lo que va a pasar es que vamos a ir decreciendo por esa línea roja hasta perder completamente relevancia porque hay 20 proyectos en el mundo que se van a ejecutar, 170 en el estudio. Australia ya pasó al primer lugar y porque, obviamente, que el crecimiento de este mercado lo están aprovechando otros países también. ¿Y por qué no lo ha aprovechado Chile a través de Codelco, por ejemplo? Por supuesto. Si nosotros hemos dicho que Codelco también lo haga y el presidente Codelco ha anunciado que efectivamente, próximamente, van a anunciar cuál va a ser la forma en cómo Codelco también lo va a desarrollar. Por lo tanto, nosotros tenemos 1.500 años de litio. Podemos hacer esta explotación a través de distintas formas, con un sistema privado, con un sistema público, como es mixto hoy día, y también, en cualquiera de los escenarios, haciendo que el Estado recaude de la mejor manera posible, tal como lo estamos haciendo ahora. Y si hay interés... Perdón, Alejandro, lo último. De Codelco, ¿por qué Codelco no se presenta a esta licitación? Porque Codelco tiene pertenencias que son concesibles, es decir, que son anteriores al decreto de concesibilidad del año 79 y ellos pueden explotarlas sin necesariamente tener este contrato especial de operación. Ese es el caso del salar de Maricunga, una fracción de él, y del salar de Pedernales. Y por eso que en Maricunga es donde ellos están estudiando con mayor detención cómo poder explotarlo. Subsecretario, hay un debate que están todos los medios de comunicación en Twitter también acerca de la constitucionalidad de esta forma que se adoptó, lo estábamos conversando esta mañana, en el sentido de que la Constitución establece que el Estado es el dueño de las minas en Chile, pero las puede entregar en concesión. Pero establece excepciones. Una de las excepciones es el litio. ¿Cómo un bien que está resguardado a ese nivel legal puede ser modificado por un simple acto administrativo? La Constitución establece claramente lo siguiente. Están excluidos del régimen de concesibilidad los hidrocarburos y el litio. Pero de la misma manera dice que en el artículo 19, número 24, que usted puede explotarlo a través de un contrato especial de operación. Eso es exactamente lo mismo que hizo la concertación el año 2007 con los hidrocarburos. Y aquí les muestro el proceso de licitación que ellos hicieron el año 2007. Ah, pero, ¿de cuándo la concertación es criterio verdad en este país para la alianza? No, estoy diciendo que lo que hizo el gobierno de turno estuvo correcto también. Ese criterio en qué se basa cuando se hizo la declaración de hidrocarburos? En lo que dice la Constitución, cuya exploración o explotación podrán ejecutarse directamente por el Estado o por su empresa o por medio de concisiones administrativas o contratos especiales de operación. Inciso número 10 del artículo 19, número 24, lo que hizo la concertación el año 2007 está acá. Esto es lo que se estableció y el concepto es exactamente el mismo para el hidrocarburo y para el litio. Por lo tanto, lo que era legal y constitucional el año 2007 sigue siendo legal y constitucional el año 2012. Pero, que la concertación lo haya hecho no valida necesariamente que sea claro porque ante el ojo del país si la Constitución está protegiendo un bien que se considera estratégico basta un simple expediente porque además yo entiendo que se supone que cuando se entrega en este tipo de operaciones especiales es porque hay un socio que es una empresa del Estado que puede entregar algunas funciones pero acá se entregó perdón, se entregó el negocio a privado. La Constitución es clarísima y se lo vuelvo a mostrar. Dice expresamente que usted puede hacerlo a través de contratos especiales de operación. No requiere que tenga un partner del Estado requiere que se haga un contrato y ese contrato está establecido. Las cláusulas de acuerdo a cada caso por un decreto del Presidente de la República. La Presidenta Bachelet firmó un decreto del año 2007 y el Presidente Piñera firmó un decreto el año 2012. Esplenamente constitucional. Pero está obligada Zuckimich a explotar efectivamente el litio porque algunos señalan que lo que le interesa a Zuckimich es mantener eso ahí y no producir más litio porque ya ella es una de las productoras si no es la más importante en el mundo entonces de alguna manera ahí puede mantener los precios. Esa crítica la vi hoy día y creo que no tiene ningún asidero en la realidad. Pero lo dice el contrato específicamente que tiene que producir. El contrato se hace así y está en el decreto establecido cuáles son las condiciones pero vamos al efecto práctico hay 20 proyectos que se van a ejecutar el poder oligopólico de una empresa se está perdiendo completamente al haber un gran nivel de competencia para tener por supuesto porque lo que nosotros competimos contra el mundo nosotros no lo consumimos en nuestro litio se lo vendemos al resto del mundo y por lo tanto para tener un poder oligopólico lo que tiene que suceder es que uno tiene una gran participación y lo que ha pasado es que hemos perdido participación y en tercer lugar el Estado siempre puede hacer otro contrato especial de operación por lo tanto no tiene ningún asidero lógico el que deje de explotar si dejara de explotar y nosotros hacemos otro contrato especial de operación de litio lo que estamos recibiendo la mayor donación en la historia de Chile pero lo podría ser digamos o sea no está dentro del contrato todavía escrito puntualmente pero el punto no es ese el punto es que siempre la herramienta competitiva la tiene el Estado al hacer más contratos por lo tanto es ilógico que alguien pague 40 millones de dólares 19 mil millones de pesos por no ejecutar algo si es que ese poder no lo va a poder ejercer ahora y la última consulta por entregarle a Soquimich esta concesión además del o este contrato de operaciones especiales ¿qué condición se le pone? ¿está obligado a algún desarrollo tecnológico alguna innovación algún valor agregado o sigue regla el mercado? nosotros lo que queremos es entrar a través de al valor agregado y creo que eso es muy importante para el país pero a través de otra vía y la vía son dos uno la ley de I más D que es una ley muy importante que permite un descuento tributario para aquellas empresas que inviertan en investigación y desarrollo nosotros como país solo invertimos el 0,5% el producto como minería no hemos puesto el objeto de triplicar esa cifra y segundo el próximo año es el año de la innovación queremos generar fondos de investigación para atraer a los mejores profesionales porque tenemos que encontrar nuestra ventaja competitiva en China se producen hay mil empresas productoras de baterías de litio por lo tanto tiene poca lógica que hagamos exactamente lo mismo tenemos que entender dónde está nuestra ventaja y atraer los talentos en esa condición o es un tema futuro no ese es un tema que nosotros vamos a desarrollar como una política conjunta entre el ministerio de minería y el ministerio de economía porque creemos que es la mejor forma de aplicarlo y es lo que en la mayoría de los países se ha desarrollado de hecho en conjunto nosotros trajimos a Cisairo Cisairo es el centro de innovación que desarrolló el wifi justamente para investigación en innovación en minería aplicada que se va a hacer en su región en Antofagasta va a estar el centro y aquí también en Santiago que puso el punto subsecretario bueno subsecretario muchas gracias gracias por la invitación que estés muy bien Pablo Wagner subsecretario de minería muchas gracias bueno le contamos de una mujer de 60 años que fue detenida luego que se comprobara que participó en una serie de estafas telefónicas esto sigue la peste la mujer fue detenida este lunes luego que intentara engañar a un connotado psiquiatra de la comuna de las Condes pero este señor la captó suman y siguen las estafas telefónicas ahora la policía de investigaciones detuvo a una mujer de 60 años quien fue detenida luego que intentara estafar a un profesional en la comuna de las Condes la mujer mantiene un amplio prontuario policial donde resaltan los delitos de estafa y hurto que desarrolló durante años con total tranquilidad e impunidad la policía de investigaciones comunicó que la detención se realizó el pasado lunes gracias al llamado de la víctima quien alertaba que había intentado ser estafado por una mujer rápidamente se inició una investigación que confirmó que Patricia del Carmen Palma Vega había llamado al hombre solicitando 1.800.000 pesos la transacción se realizó sin ningún problema y en ese momento fue detenida por la policía mientras transportaba el celular entre sus manos él es alertado con la voz de un hombre quien señalaba específicamente que su hijo estaba involucrado en un accidente de tránsito indicándole que debía depositar en la cuenta de una mujer la cantidad de 1.800.000 pesos este caso hace recordatorios similares como la estafa telefónica que fue difundida por nuestro programa hace unas semanas cuya víctima logró grabar la comunicación que mantenía con el maleante en esa oportunidad el publicista Alberto Cohen recibió un extraño llamado cuando estaba en compañía de su mujer por lo que decidió grabar la estafa cuando se inició la conversación Alberto se percató rápidamente que intentaban hacerlo caer en el famoso cuento del tío por lo que decidió seguir adelante con la conversación hasta desenmascararlo viendo a tanta gente que se le han bromado telefónicamente y tanta gente que la han robado por este tipo de estafa yo dije que hay una manera de quitarse la verdad hay una manera de quitarse y le sigue el juego y dije no esta no me la va a ganar al final de la llamada la venganza por parte de Alberto fue más que notoria el mismo admitió en su momento que le siguió el juego al engañador para desahogar su ira en contra de un delincuente que lo llama solicitando una gran suma de dinero la gran cantidad de teléfonos celulares que existen en el país atrae el interés de los delincuentes quienes a pesar de todas las recomendaciones siguen cayendo en el cuento del tío y no falta el ingenuo que cae en las inescrupulosas redes de estos estafadores y por esto lo más importante siempre será denunciar y vamos a seguir ahora con un contacto con Cristian Borkos que nos va a contar de una emergencia que se vivió hoy día tuvo que llegar bomberos, carabineros era un niño que estaba en un vehículo ¿de qué se trata? Cristian cuéntanos Hola Beatriz Sánchez claro, información policial que nos traslada la comuna de Providencia la calle Suecia casi esquina Eleodoro Yáñez ahí hay un jardín infantil y los padres que habían ido a buscar a su guaguita de un año se bajaron del vehículo dejando las llaves puestas en el contacto al bajarse no se percataron de que el vehículo con el cierre centralizado se cerró herméticamente los vidrios estaban arriba y de ahí la emergencia de esta lactante que pudo haber tenido una historia muy trágica pero que providencialmente esto no llevó a términos trágicos como los que podríamos recordar del caso Borja López como recordarán el año 2010 cuando este niño pequeño falleció de tan solo 3 años después de haber estado 4 horas al interior de un vehículo con temperaturas que bordaron los 57 grados al interior de este auto una situación que pudo haber parecido similar pero que gracias al oportuno llamado de los padres y también de la directora del jardín infantil logró llamar a bomberos quienes llegaron rápidamente y sacaron a esta menor del vehículo nosotros obtuvimos declaraciones de bomberos de los padres y también de la directora del jardín infantil en la hora de rescate en un vehículo donde un menor de aproximadamente 2 años se encontraba a su interior al igual que las llaves del vehículo ahora el tema preocupante aquí el calor que ella está haciendo ¿cierto? sí, correcto por eso que la llamada fue a tiempo se procedió en alrededor de 4 minutos en poder liberar al menor del vehículo dejamos la bebé adentro y dejamos la llave acá y se cerró el auto automático entonces ella quedó atrapada estuvo alrededor de unos 15 a 20 minutos ahí y bomberos llegó súper rápido nos ayudó la bebé estaba calmada así que gracias a Dios no pasó a mayores ¿usted estaba más asustado? sí, nosotros estábamos algo asustados preocupados tratando de abrir que entrara oxígeno en realidad al auto un poco de aire le entrara la bebé pero los bomberos llegaron súper rápido uno toma las precauciones todo el tiempo y justo en el segundo que no las toma es que pasa algo así que tener la tranquilidad también como para poder resolver las cosas en el momento sin ofuscarse sin ponerse histérico es también súper importante para poder solucionarlos pronto eso no ocurrió al tiro llamar a bomberos ella iba a llamar al seguro pero el marido le dijo que mejor llamara a bomberos y la verdad es que no se demoraron nada porque con el calor que está haciendo la gordita recién tiene un año así que eso ayudó mucho y ellos vinieron acá a ayudar así que súper bien claro la situación recordó lo que había pasado con la educadora de párvulos Eugenia Rifo que recordemos fue condenada a un año de presidio remitido digamos por el tema de cuasi delito de homicidios una situación muy grave que ocurrió fue un descuido de los mismos padres por cierto solamente para dar algunos datos día más caluroso del mes hoy Santiago tuvo 29,8 grados en la temperatura y por cierto que adentro de un vehículo mucho más calor hacía Beatriz bueno Cristian muchas gracias vamos con unos mensajes breves precisos y volvemos volvió a la promoción mientras más chica la compra más grande es el premio de Red Compra ahora todas tus compras chicas participan en el sorteo vendas apoya la red Radio Pudahuel y Publimetro bueno finalmente la película no será la encargada de representar a nuestro país en los premios Oscar que se van a realizar el próximo mes de febrero en tanto Joven y Alocada competirá en los Goya ambos films se impusieron a otras destacadas realizaciones nacionales como Gatos Viejos de Sebastián Silva Bonsai de Cristian Jiménez y Sal de Diego Ruller la película no del cineasta chileno Pablo Larraín fue la escogida por el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura para representar al cine nacional en los premios Oscar a realizarse el próximo 24 de febrero el film que luchará por la estatuilla dorada como mejor película extranjera es protagonizada por el actor mexicano Gael García Bernal y cuenta la historia de la campaña publicitaria del plebiscito que en 1988 terminó con el régimen de Augusto Pinochet se trata de un film que otorga toda la responsabilidad del término de la dictadura a un grupo de publicistas argumento que en muchos despierta cierta diferencia pero no solo no buscará representar de buena manera a nuestro país en festivales de renombre internacional pues el ministro de cultura Luciano Cruz Coque también dio a conocer que Joven y Alocada será la encargada de competir en los premios Goya de la Academia Española de Cine ambas películas fueron apoyadas por el Fondo de Fomento Audiovisual con cantidades importantes para su realización y ahora son las películas que nos representarán y que confirman el buen momento por el cual está pasando el cine chileno no solamente postulando a premios importantes en festivales internacionales como es este caso sino también respecto del público me logró revertir la cifra que venía decayendo desde el año 2003 nuestro país nunca ha obtenido ningún galardón en los premios Oscar a diferencia de los Goya donde la buena vida del año 2008 y la vida de los peces el 2010 fueron premiadas como mejor película extranjera de habla hispana Llevo una miradita a los Twitter siempre muy polémicos y colaboradores Alexander Navarro que siempre nos escribe dice nuestro país explotará y exportará el litio pero importará baterías chinas realmente patético en general la gente pensaba que Chile podía haber explotado el litio no entregarlo en concesión no creen que sea muy buen negocio 40 millones de dólares claro harto de eso en el Twitter después HQ Gatica dice parece que el Tire y afloja sobre la pregunta de la entrevista con Pablo Bainer fue duro no no fue yo creo que al claro un ministro fue expresó su punto de vista también dice que lo del litio dice Claudio Berríos claramente quedó con los palos blancos de la concerta y la derecha Mario Aníbal Reyes dice y en esto está metido un pariente de Pinochet y bueno hay hartas opiniones al respecto como decían los obispos la desconfianza prevalece nos vamos nos vamos así es ya entonces ahora usted se me ha quedado sola con el noticiario ahora ve oye sí yo tengo que ir a Antofagast y a Mequillones también ya así que me espera a la vuelta y después por supuesto aquí te guardamos el puesto ya oye que te vaya bien que no venga nadie más usted sola chao chao chau chau